Y seguimos hablando del turismo porque es muchísima la gente que está eligiendo nuestra provincia, la provincia de Río Negro, para pasar sus vacaciones, para pasar esta temporada de verano. Y una buena opción es Puerto del Este. ¿Qué podemos hacer allí? Vemos la nota. Es impresionante, tenemos todo el puerto, todo lo que es alojamiento completo, sigue entrando gente igual a lo que es toda la playa. Y tenemos lo que es el parador de Agustín, que le hace excursiones, que te lleva a ver lo que es el puerto, te lleva a ver los lobos. Ahora se incrementó también lo que es la pesca embarcada, así que eso es lo que hay para hacer. ¿Y divertimentos con kayak y entretenimiento? Sí, kayak y demás. ¿Otras excursiones y atractivos de acá del puerto? Después también tenemos lo que le gusta mucho a la gente, es a visitar lo que es la parte de la lobería, así que ellos me preguntan por ahí cómo llegar, entonces yo les voy diciendo, les voy mostrando el camino, siempre les voy diciendo que tengan precauciones, porque como es zona arenosa, sí, siempre hay que ir con precaución. Y eligen también lo que es mucho, lo que es Punta Perdices, que tiene una playa que se hace tipo unos pozones. La playa de las conchillas famosa, que está llena de casillas rodán. Ahí eligen también lo que es la parte para acampar y demás, porque les gusta también lo que es la arena. Se sorprende mucho con el tema de la cantidad de conchillas que hay. Entonces por ahí preguntan si eso lo ponen o es todo natural, entonces yo tengo que andar explicando que es natural y demás. Para que sepa la gente, ¿a cuánto está de San Antonio Oeste o de las grutas del puerto? Tenemos a 60 kilómetros.